Y bueno amigos, el Royal Rambo más grande de toda la historia ha empezado y vamos a simularlo Donde por primera vez habrán 50 superestrellas, 50 peleando en un Royal Rambo Eso es épico, apoteósico, es awesome Que le prácticamente oficialice una lucha por el título más adelante Pero yo creo que ganar el Royal Rambo más grande de la historia sería algo muy bueno para la carrera de cualquier luchador Así que voy a tratar de que mi peleador gane el Royal Rambo Hola, chocho, está jode y jode y nadie quiere escuchar su voz Así que solamente dijo que en Resormenia Y ahí está entrando nuestro primer participante Pensaban que era Sami Zayn No, me gusta mucho la canción de Sami Pero voy a jugar, voy a tratar yo de ser el vencedor del Royal Rambo más grande de la historia Vamos a pasar la entrada a Eddie Logan que quiere ser partícipe de este evento Muy grande, ya que traigan a su adversario lo más rápido posible, por favor Y su oponente en este Royal Rambo que también busca hacer historia Ganando esta pelea tan importante Es Doug Zickler Y es algo curioso porque deberían ser amigos ambos Ya que cuando Eddie Logan fue a ver WWE Live Doug Zickler regaló su polo Así que imagino que harán amistad o equipo para acabar el tercero cuando salgan Jugador Royal dice que Zickler está de infiltrado Saludos para Roberto GG Saludos para Johan Z Para Aldo Hernández Para Juan Joe Lor Que están viendo este video en vivo en el canal Pues secundario donde seas Uy, no metí a AJ Roberto, lo siento, me olvidé Y bueno, empezó el Royal Rambo más grande Hola Doug Zickler, ¿te acuerdas de mí o no? ¡Ey cabrón! ¡Oh, creo que no se acuerda de mí porque me voy a eliminar! ¡Qué pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, estúpido! ¿Acaso no te acuerdas que te rogué y te lloré que me dieras tu playera? Ahora sí ¡Oh, mire qué fuerte que es Doug Zickler! ¡Wow! Me está aliquilando Y creo que se olvidó de mí, no se acuerda Lo bueno es que ya va a salir el número 3 Y eso puedes beneficiarnos si es que es alguien que tiene algo ¡Uy, ahí está! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no lo pusimos? Este Royal Rambo es de leyendas Y es de leyendas fenomenales Porque apenas empieza Y miren quién está en el ring Ya, Doug Zickler y AJ Styles Y ya que no se pudo o no quiso unirse conmigo Eh, Doug Zickler me uniré ¡Uy, miren cómo lo humillan y lo van aplicando el zigzag A Doug Zickler! ¡Wow! Que ahora él me acaba de bloquear mi movida Con ese rompequijadas Pero yo voy a ver si puedo unirme con mi amigo ¡Ey! ¡Yay! ¡Stiles! Y nos unimos Cabrón, ¿no te has unido a mí? ¡Ahí está! ¡Vamos, AJ! Vamos a acabar con torbuchores de este mundo ¡Ah! ¿Y por qué no? También del mundo Pokémon ¡Ven aquí, Pikachu! Métete estas Pokémonas en tu trasero amarillo Mire, Doug Zickler va a ser eliminado por AJ Styles Y aquí está AJ acabando con Pikachu Eh, voy a eliminarlo, eh Voy a eliminarlo antes de que evolucione Y miren cómo lo elimino, eh, al Pikachu ¡Toma esto! ¡Uy! Ah, debe ser fanático de Pokémon Zickler Porque está a punto de eliminar a Pikachu Y este, miren, miren lo que haré, miren lo que haré ¡Eliminado, Doug! ¡Uy, es muy astuto! ¡Ah, no! Y Pikachu me va a cagar ¡Wow! Es de leyenda Ya está rápidamente Eh, John Chira Entrando al Royal Rambo más grande de la historia Y todos los que entren serán mejor uno al otro No habrá oponente fácil en este Royal Rambo Saludos para Jugador Royal Para Johan Zickler que dice que así da... ¡No, no, no, no! Corré en los comentarios, casi me distraigo Y Pikachu me sorprende No puedo estar cerca de las cuerdas Porque la eliminación en este Royal Rambo es muy fácil O mejor dicho, muy difícil de salir ¡Suéltame, estúpido imbécil! Y ahora será finiquitado Victimizado ¡Oh, me cagó Rusev! Que viene enojadísimo Porque lo sacaron de la pelea Contra el enterrador Y quiere él enterrar ahora Pero yo lo haré miércoles Con mi superllame De las puñaladas traseras Así es Tenemos que acabar con Rusev Que viene enojadísimo Y Rusev Day Rusev Day Va a estar la gente jodiendo En cualquier momento En los comentarios Creo que John Cena eliminó a alguien Creo que John Cena eliminó a alguien Y fue Dom Zickler Ahora es mi turno de eliminar a alguien Voy a eliminar a Rusev Rusev Day A la mierda Se va a ir los días de Rusev Oh, bueno, es muy pendejo Rusev Es muy bueno Es muy astuto Y es muy pendejo también esto Que se sale El fanfarrón de Dom Zickler Y entra otro fanfarrón Como el chico rompe toronjones No podía haber dos Luchadores Con el mismo estilo ¿No? De Showbicle Y Dom Zickler Que hasta se visten igual Adiós al infravalorado Dice de Zickler Ah, no, infiltrado Bueno Vamos a ver quién gana Rubén Blasco Dice que es su cumpleaños No No me jodas AJ No me das que me eliminaste Cabrón Wow Suéltame 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 Que me sueltes Que me sueltes No puede ser No quiero perder tan pronto Tengo que escapar Oh, ahora se unieron los dos pendejos Se unieron los dos pendejos No 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 es justo Se unieron los dos para acabar Con Eddie Logan Cabrones Oh, Eddie Logan Nunca va a volver a brillar en el canal Nunca va a volver a tener una oportunidad De pelear por su título Él lo creó Él creó a sus caballos también Y miren lo que hizo Pikachu Gracias Pikachu Gracias por eliminar a ese pendejo De El chico Rompatronjones Que subió a AJ Para eliminarme Pero alguien más Está a punto de entrar Rusev se jodió a Pikachu No Esto es lo más pendejo Soy Dino Soy Din Ambrose Que mierda Elimírenme por favor Miren Bueno, voy a tratar de jugar bien con Dino No, esto nunca lo he hecho Y nunca lo debía haber hecho Vamos a tener que eliminar este video No puedo jugar con Din Ambrose Y mucho menos ganar Rubén Blas Con su cumpleaños Wow Y en tu cumpleaños Eliminaron a Eddie Logan Del Royal Ramos más grande del mundo Eh Wow Están Miren, miren lo que hace AJ Stay, por favor AJ Cómete a Din Ambrose Miren a la Din Ambrose Está haciendo su regreso triunfal Y eliminó Y eliminó Y eliminó a AJ Pero dígame por qué Entonces No me pregunten Ni siquiera por qué odio a Din Ambrose Apenas llega al Royal Ramos Y eliminó a AJ Stiles Y apenas lo golpean Y el toque se hace Eh, eh Elastimado Y se refugia en las cuerdas Ahora va a entrar Brett Wyatt Que me parece en el pasado Tuvieron un feudo con Din Ambrose Espero que lo vea Recuerde eso Y le patee el trasero Bueno, ahí está Din Ambrose todavía en pie de guerra Y va a eliminar a John Cena Podrá hacerlo Y lo elimina Super rodillazo Lo eliminó también Lo eliminó también De foto Eliminó a Brett Wyatt Que apenas está entrando Y ahora Yo sé que Randy Orton Sí puede eliminar A Din Ambrose Uy, miren quién entra La bestia encarnada Brock Les dar vamos Brock Sé que tú Al igual que yo Odias Como a ninguna otra persona Din Ambrose Así que por favor Viólatelo Sí Uy Y ahora sí a los suplex Ok Imagino que Lesnar Limpiará la casa Y hará justicia Y me llenará De felicidad Eliminando a Din Ambrose Lo cagado aquí Es de que yo soy Din Ambrose Bien, voy a Oh, miren, miren Miren lo que le van a hacer Lo que le hizo En Summer Slug Le va a sacar sangre Sí, sí Brock Hazlo Hazlo No sabía que tenía Brock Ese movimiento No sabía Que Brock tenía ese movimiento Se ha chingado Se ha chingado A Randy Orton Debe estar bañado En sangre Ya lo ha hecho Ya lo ha hecho anteriormente Y pobre Randy Orton Lo hicieron Mierda Como lo hicieron Mierda Roman Reigns En Resorberia Y Diga Lo sabe Que esta filiquita Bueno, que me eliminen Eliminen Por favor Randy Vamos Randy Un RK Un RK De la nada Por favor Bueno, yo estoy tratando De salir de esta huevada No es que me Que por qué Digname me estoy dejando Uy, miren lo que hizo Brock Eliminó a Seth De manera bastante rápida Y Dino No sé Es el único Que todavía sigue Que es parte Wow Pero Miren lo que hace Dino Ey, Sammy Let's go Sammy Let's go Sammy Hubiera sido increíble Jugar yo con Sammy Zane Bueno, ahí está Eliminó Eh Wow Si Dignambros Elimina a Sammy Sería el personaje Más odiado De por sí Ya es el más odiado Del canal Pero si elimina Mi Sammy Zane La verdad es que Si Sería Uy ¿Creen que lo conocen? ¿Creen que lo conocen? Miren quién está entrando Es Edge Y debe venir con la lanza Más afilada De todas Imaginen que gane Sammy Dice Juan Sería épico Eh Sería épico Que Sammy Zane Gane Aunque miren lo que hizo Dino ¿Qué es eso? No Es un super DT Estúpido Wow Toda la gente Sabe que quiere su corazón Que Sammy Gane un combate importante Y si lo logra Eliminar Dino ¿Qué pasaría? No lo hagas Dignambros Lo hizo Mierda Lo cagó Y ahora quiere con Brock ¿Se imaginan de qué Dino Vote a Brock? Pero creo que Acaba de traer a alguien Que ni siquiera Se da cuenta de Dino Es tan miserable Dignambros Es tan patético El luchador Que Stone Cold Steve Austin Ni siquiera quiere Botar una gota De su dolor Al intentar Eliminar a Dino Así que mejor Lo va a hacer Edge Miren lo que hizo Stone Cold Steve Austin Huevo Eliminó Eliminó Eliminar a Dino Ok Eso me parece Perfecto Bulldozer De Stone Cold Steve Austin A Edge Y el siguiente En entrar es Hola Insectos Es Vegeta Pero yo no soy Vegeta Le di para Entrar Pero no sé Ni siquiera Que número soy Vegeta está tratando De eliminar A Edge Y lo hizo Pero ahí está Stone Cold Steve Austin Es la leyenda Más grande Del canal Muchos le preguntan ¿Quién es tu luchador favorito? Pues no hay otro Más que Stone Cold Steve Austin Que está recibiendo patadas Está preparando Vegeta El peatoma De insectos Tal vez Pero antes viene Con un Con un super Golpe Bellita Que le dio Toda la pelada Le dio Toda la pelada Ahí está El ex campeón De Estados Unidos Bobby Roos Siendo victimizado Por Vegeta Vegetting El 20 Es Kid Boos Si la gente En los comentarios Bueno no lo sé Estón con Steve Austin Peleando Con los nuevos Talentos Con las nuevas Caras De la BW Como lo es Bobby Roos El ex campeón Wow Están dando Y no consejos Roberto GG Saludos Entrando Kid Boos Kid Boos Kid Boos Versus Vegeta Vegetting Una lucha De ensueño Ahora Vegeta Tal vez encontró La manera De acabar Con Boos Y tal vez Haga la técnica De explosión LOL La revancha Kid Boos Y Vegeta Han peleado en el pasado Cierto Pero ahora Es distinto Porque ahora no solamente Es uno Versus uno Son todos los que quieren Ganar el Royal Rambo Y el siguiente Entrar es Nada más Y nada menos Que el monstruo rojo De la destrucción Kane Kane me parece Que nunca ha ganado Un Royal Rambo Amigos Así que sería épico Que si gane El Royal Rambo Más grande De toda la historia Porque Kane Ha participado En varios Royal Rambo Y aunque ha participado Y ha Pues tenido Momentos Memorables En los Royal Rambo Nunca ha ganado uno Así que Yo creo que La empresa Se lo debe Así que vamos Monstro rojo Tienes que ganar Este Royal Rambo Esto con este Busty parece Nappa Dice Uy miren el marxito 100% Real No Fade Está Entrando El gran Jiren Pero Vete Es muy Pequeño Para poder Con el peso Sobrehumano De Kane Porque ¿Por qué Odias a Din Amor? Porque No Porque Sí Porque Me cae mal Saludos Para Jugador Royal Kid Bu Está Bajito Ante Todos Y Entra El Cumbión Si Me hicieron Un Bail Un Jiren To Jiren Ahorita Haciendo Kane Y Este fue De sueño Weo Y Baron Corbin Está Entrando Ahora Empiezan A entrar Los Gigantes Porque Jiren Es muy Alto Kane También Y Ahora Baron Corbin Que Al Primero En Atacar Es A Esto Con Steve Austin Y ¿Quieren Ver Garras Amigos? ¿Quieren Ver Garras? Pues ¿Qué le parece? Le aplicamos Una Al Cumbión Si 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 Que Eliminar Vengir 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 Bajo Un super Movimiento Y Eliminaron A Kane Cuando Estaba Tan Cerca Weo Tan Cerca Tan Cerca Estuvo Kane De aplicar Una Garra Antes De Irse Siempre Hace Momentos Dominantes En El Royal Ram Y Nunca Los Gana Kane Univieron a Vegeta Con Stunner En serio No me di cuenta De eso Pero si está Golpeado por Stunner Entonces Big Shock Si lo va a Lograr Eliminar A Vegeta Que está Cansado Y Le dieron A La Mierda Insecto Deforme Bueno Le dieron A Vegeta Y El Siguiente En Entrar Es No Otra Vez Daniel Bryan Y Tampoco Me Gusta Daniel Bryan Este Es El Peor Royal Ram Para Mí Porque Soy Daniel Bryan Ahora Fui Dino Y Ahora Daniel Bryan No Me Gusta No Me Caen Bien Estoy Jugando En Este Rueda Ramos Que No Me Agradan Pero Ya Es El Número 27 Y Todavía No Puedo Volver A Entrar Aunque Miren Lo Nakamura Nakamura Entrando Ahora Están A Punto De Terminar Las Participaciones En Este Royal Ram Ram Quien Será El Número 30 Será Una Sorpresa No Lo Sabemos Vamos A Kid Boo Una Lucha De Duendes Vamos Adelito Bryan Elimina Kid Boo Lo Podrá Hacer Lo Podrá Hacer Si Se Cansó Oh Bueno Ahí Está Kid Boo No Va Dejar Vencerse Tan Fácil Wow Miren lo que hace El Big Show Ha vuelto Para limpiar La casa Acabó Con el Gran Vegeta Y Ahora Con el Gran Jiren Está Acabando Con Dragon Ball Ahora Va a Querer Acabar Con Kid Boo Seguramente Y Como Se Lo Está Haciendo Pero Kid Boo No Es Cualquier Personaje Es Demasiado Poderoso Y Lo Ha He He Poderoso En Si Ha Hacido Que Ustedes Lo Hayan Pedido Muchísimo Y Ahora Es Baron Corbin El Que Divina Danielito Brian Y Un Regreso Un Regreso Ofresivo En Big Cash Big Cash Regresará Para este Royal Rambo Big Show Eliminó Vegeta Y A Cabrón De Gires Dice Jose Martínez Angulo Saludos Johan Z Saludos Y Bueno Yo Seré El Siguiente En Entrar Que La Verdad No Tengo Ni Puda Idea Quien Gana De Volver Oh Si Vamos Caballo Jericho Si Con Jericho Si me gusta Jugar Y con Jericho Ya Voy a ganar Este Royal Rambo Voy a Cagar A Chinsu Dakamura Oh Bueno Que Lo Kid Bu Oh Miren Lo que hizo Kid Bu Bloqueó La Movida Oh Roman Reigns El Número 27 El Número 27 Es Un Número Muy Bueno Y Que Ha Dado Muchas Victorias En Royal Rambo En La Historia Lo Que Lo Comprueba Y Felizmente No Fui Roman Reigns Así Que La Máquina Lo Puede Hacer Ganar Roman Reigns Tranquilamente Pero Yo Seguiré Intentando Ganar Este Royal Rambo Siendo Mi Gran Amigo Jericho El Jerry Show Que Les Parece Si En Este Royal Rambo En El Mundo Vemos El Regreso De Jerry Show Vamos Show Unete A Jericho Unete A Jericho Uy Ahí Está Taker Vamos Big Show Todos Queremos Ver El Regreso De Jerry Show Ok Voy A Llevar Y Yo Si Podemos Volver A Tener Ese Equipo Tan Dominante Otra Vez A La Empresa Pero Me Ataca Kid No Quiere Saber Nada De Ese Tema Así Que Tendré Que Aniquilar Lo Por Mi Propia Cuenta Aunque Aquí Está Roman Reigns Jodiendome Ya No 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 Me Kid Kid Book Bueno Creo Que Es Muy Pequeño Para Aplicar Ese Movimiento El Super Rodillazo Devastador Bulldozer Para Roman Reigns Mucha Gente Apoya Chris Jericho Y Si Este Regresa Para Wow Triple H Y El Siguiente En Entrar Ya Será El Último Número Y La Última Sorpresa Que Va A Tener La WWE En Royal Rambo Vamos Saludos Para Jugador Royal Para Juan Joel No No Me Aplicarás El Pedigree Triple H Porque Tu Serás Victimizado Por El Rompe Códigos Solo Espera Y Lo Verás Samoa Joe Miren El Último Número Samoa Joe Realmente La sorpresa Samoa Joe No Creo Pero Bueno Es El Último En Entrar Quiere Poner Las Man Encima Roman Reigns Así Que Por Eso Es Que Han Dejado Para El Final Me Va a Eliminar Ya Te dije Que Nadie Elimina A Mi Jericho Bulldozer Otra Vez Te lo Has Ganado No Me Elimina El Cabrón Vamos Ahí está Que grande Que es Jericho Vamos Elimínalo ¿Verdad Dermido Carajo Vamos Falta ¿Cuánto Falta? ¿Uno? No Ya están Todos Ya Ya están Todos El que es Eliminado No Podrá Volver A Reaparecer Así que Tenemos Que Tratar De Eliminar A Toda La Cantidad Posible Miren Lo Que hace Roman Reigns Se quedó Dermido Ahí Y El Opinion Por Excelencia De Jericho Se Dio Cuenta Miren Eso Amigos DLT Gran DLT Y Ahora Un Gran Rompecódigo Para Roman Reigns Esto Es Épico Si Logramos Eliminar A Roman Reigns A Manera Tan Rápida Sería Epiquísimo No Me Jodan Por Favor Y Deje No Ay Recupero Su Aguante Y Lo Que Luego De Aplicarle Un Rompecódigo Es Imposible Pero Ahí Está Jericho No Se ¿Quién votó en Akamura? Creo que fue el chico Joe Michael No, me quiere eliminar el cabrón Voy a eliminar el juego mejor Antes de que me quede el mío por completo Carajo Me muere sueño wego No, ¿Por qué me da tanto sueño? Bien, un superplex Un superplex podría ser todo lo que el jefetito podría aguantar No creo que aguante más Saludos para Jugador Royal Bien, vamos a pelear Yo no era rápido Ya El juego está más castigado ¿Cierto? Así que voy a eliminar el juego Pero a pesar de estar castigado Banda mucho golpe No me jodas Triple H Ya No me jodas Déjame ganar esta pelea La necesito para el currículum Rodillazo A la rodilla Puta madre No jodas No Deja de atacarme Es que nadie se elimina ahora Ahí está Se equivocó Bull 12 Puede que era el pequeñito Ahí ¿Dónde estoy yo? No Puta Me va a eliminar Me dormí por un ratito Me dormí por unos segundos Y no me di cuenta que Kid Bu Estaba a punto de eliminar A Chris Jericho Como acaban de eliminar Alguien ¿A quién eliminaron? ¿A quién eliminaron? No lo vi Wow Rápido Cada vez Hay menos participantes Y abundan más La posibilidad de que alguien pueda predecir Quien va a llegar Llevándose la victoria Roman Reyes Tú no puedes eliminar A mi chico Chris Jericho Le presentan el quedero de cerca Oh no Por favor no elimines a Jericho Si Romano Por favor no elimines a Jericho Ay Que miércoles Y mirá mi gran caballo Ya no puedo jugar Ya no puedo saber yo Ya no puedo elegir yo Quien se llevará la victoria Felizmente Ahora sí voy a Tratar de despertarme Los últimos segundos Que quedan en este combate Eliminaron a mi leyenda Y creo que lo hizo Taker Y curiosamente Taker va a pelear Con Jericho En esta pelea En un combate de 1 ¿Cierto? Bien Vamos a Oh miren Que están titulando Con una garra A Samoa Joe Y No Puuu Taker viene renovadísimo Renovadísimo Taker Hizo mierda A Samoa Joe Con una garra De lo más alto Y ahora es Roman Reigns El dueño del patio El que prácticamente Retiró al enterrador Y miren lo que hizo Lo chichicció Huevón Lo chichicció Y lo mandó a la mierda Cagaron al enterrador Y se imaginan Que sea el puto De Roman Reigns El que gane El combate Wow Que gran Mierda sería Vamos a ver Que pasa Voy a los comentarios a mi Eddie No Me puedes explicar Que es Royal Rambo No sé por qué Se hace de nuevo Bueno Es un evento Que van a hacer ¿No? Para expandir Y parece que Aquí está un buen evento ¿No? Y es un Royal Rambo Con leyendas Y pues hay que aprovecharlo Ahora las leyendas Que queden En esta simulación Son tres Roman Reigns Y Kit Bu Oh miren Ah Está calentando la bota Kit Bu Para hacer miércoles A Roman Reigns Vamos Kit Bu Vamos Kit Bu Uy Le volaron todos los dientes A la Romana Está listo Para ser eliminado Un Kit Bu Kit Bu Y eso debe ser todo Para Roman Reigns Así que Bueno Ahí está Roman Reigns Todavía vendiendo Cara Su eliminación A pesar de que Que se haya quedado sin dientes Como esa patada Endemoniada De Kit Bu Lo lleva Contra las cuerdas Y también Lo chichicea Y lo apurita por excelencia En lo apurita por excelencia De Street Flash Quería suspender a Roman Reigns Pero Roman Reigns Tiene ojos hasta en el culo Y vio Y viene el pedigree Si Vamos juego Vamos jefazo No Oh Y oyeron en sangre A Roman Reigns Listo Hasta aquí llegó Eliminado Eliminado Y violado Porque lo hicieron Oh Bloqueó la movida Bloqueó la movida No No lo hagan Roman Reigns Vamos juego No lo permitas Por favor No permitas De que se luz Dice que le chupe Las bolas O la nariz No sé muy bien Pero está cansado Ya no es ningún niñato Pero por favor Quefazo No dejes de que Roman Reigns Ya dé la victoria Y le rompe El perjuezo Y tiene otra pedigree Ah no El que tiene un movimiento especial Es Roman Reigns Y tiene la lanza Y la logra aplicar Ahora mismo Sería todo Para Triplache Ahora mismo Wow Wow Ok Va a ganar Mi caballo Triplache Dice Kevin Chocoseta Dice Triplache Venga a Boo Ok Vamos Triplache Venganos a todos Por todo lo que me cosí Que mataste No Que mierda Tiene el juego No hay juego De Triplache No este juego Ganó Roman Reigns Vieron lo que hizo Roman Reigns Estaba aniquilado Fue victimizado Con el pedigree Le rompieron la cara Y encima de eso Vence Miren Ese pedigree Era todo para el Y miren lo que hizo Estaba ya Eliminado Y lo que hace Lo carga Y lo bota Por encima del tercer acuerdo Y ganador es Roman Reigns Hasta En los videojuegos Roman Reigns Invencible Por favor Entienda Ya la BW Que nadie quiere A Roman Reigns Y aun así Le dan Vicar Reigns También Sería Lo peor Para los Negocios Huevón Y encima Señal Letredito De Reigns Soremenia Porque quiere Otra vez Tal vez Una revancha Con Brock Lesnar Para quitarle El título Bueno No se si esto Vaya a pasar En el Rey Ramón Marán Del mundo Pero El juego Esta simulación Estuvo buena Hasta el final Un poco pendejo Si lo ves Por otro lado También es bueno Porque es Muy creíble De que Son cosas Que nos da La BW Aunque no querramos Verlos Siempre le dan Una victoria A Roman Reigns Y podían darle También la victoria De este combate ¿No amigos? Igual quiero saber Susuprimos Ustedes aquí abajo En los comentarios Que les pareció Esta simulación Que les parecería Que Roman Reigns Gane este Royal Rambo Más grande De todos Ok Y antes de cortar Transmisión ¿Cuál es sus comentarios? Rápido Nada más Ok amigos Saludos Para Roberto GG Que dice Que siempre Gana Roman Reigns Pero si Roman No va a pelear Ya sé que no va a pelear Porque va a pelear Con Brock Lesnar Esta simulación Obviamente Roman tiene El ultra instinto Dice La verdad que sí ¿No? Porque tiene ojos Hasta en el culo Porque vio Que venía Triple H Y bloqueó la movida Que huevada De final La verdad es que Pino lo mismo Una mierda De final Ganó Roman Reigns Para variar No me gustaría Dice la gente En los comentarios Que triste Eliminaron a Kid Buu Y eliminaron a Sami Y eliminaron a Eddie Logan Al comenzar Que huevada Bueno amigos Voy a cortar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Este video Lo voy a subir En el canal principal Para que lo vean Los que no lo van a ver En este canal Porque no hay muchos suscriptores Pero igual Todas las transmisiones Van a ser por este canal Ok Ahora si me despido Cuídense mucho Y los únicos felices Serán los fanáticos De Roman Reigns Que se lleva la victoria En este Roya Roma Marat del mundo Cuídense mucho Yo me muero de sueño No se si lo han notado Yo creo Yo si me quedo dormido En varias partes En varias partes De esta simulación Es que me levantaba A las 6 de la mañana Y recién llego a mi casa Y voy a echarme a dormir un rato Abrazado con Romero Que se apoye Y le voy a pues Voy a estar tal vez En la noche Otra vez en vivo Ok Ahora si me despido amigos Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima O hasta más tarde Adiós Y gracias por todo su apoyo Y por apoyar Y por acompañarme En este En esta simulación Nos vemos amigos Y voy a meterme Un rico baño También porque estoy Demasiado Demasiado Con sueño ¡Suscríbete!